¿Cuánto cuestan los avatares de famosos de Roblox, Roxy, Kake? Yo siempre he querido saber cuánto cuesta la office de Kukarachowski. Bueno, ella tiene la animación que se llama Ascenso, Roxy, que es gratis. Tiene la animación que se llama Brazada, Roxy, que es gratis. Ella tiene una cara que se llama Échale un ojo, que es gratis. Tiene una máscara que se llama Check it off, Vives, que vale 50 Robux. Tiene un torso que se llama Mujer de Ciudad, que es gratis. También ella tiene los brazos y las piernas del paquete de banda de papas. Fritas, que vale 250 Robux. Tiene unas antenas que se llaman Roach Antenae, que vale 100 Robux. Tiene una cabeza que se llama Roach Hot, que vale 100 Robux. Tiene unas alas, que se llaman Roach Backpiece, que valen 150 Robux. Por último tiene un polo que se llama Cockroach Out Kajuen, que vale 7 Robux. Unos pantalones que se llaman Kukaracha, Cockroach, que vale 7 Robux. Baratito. En total, el avatar de Roxy Kake vale 1.164 Robux.